Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, muy buenos días por allá en el norte de la República Mexicana. Pues aquí está, no hay plazo que no se cumpla y es la noche de las estrellas 2020 en modalidad completamente virtual y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de esta conferencia muy especial donde se muestra que el arte, la ciencia y las tecnologías no están peleadas, al contrario, somos uno. Y bueno, los dejo con Octavio Moctezuma, quien está a cargo del intercambio artístico-científico, perdón, estoy leyendo un poco, y quien nos va a hablar un poco de lo que va a tratar esta conferencia. Bienvenidas las sedes, muchas gracias, les deseamos mucho éxito en esta noche de las estrellas virtual, gracias a todo el público que nos acompaña, gracias a Julián que acaba de salir por ahí de pantalla, quien es nuestro apoyo técnico y a quien le debemos toda esta logística increíble que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, la noche de las estrellas, aquí estamos, el universo de velado. Octavio, adelante. Buenas tardes, a nombre del programa Arte, Ciencia y Tecnologías, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del taller Imaginando Marte en Ochtitlán. La tripulación de esta aventura fue coordinada por Marcela Chao, Amadís Ross y Juan Claudio Toledo. Contamos con la participación de Coco Robles, Rurik Juárez, Jocelyn Gutiérrez, José Talamantes, Raquel Hoyos, Carol Borkam, Livia Brenda, Jesús Campos, María Fernanda Vergara, Oscar Merino, Sergio Mejía, Nicón Olin López, Monserrat Fernández, Pilar Saenz y Muriel Uribe. El diseño y la coordinación visual estuvieron a cargo de Fernando Espinosa. Entonces, bueno, ya para empezar y no dejarlos con mayores expectativas, pues le doy la palabra a Marcela Chao. Adelante, Marcela. Tu micrófono. Lo siento. Muchas gracias. Gracias por recibirnos en esta noche de tarde de las estrellas. Y bueno, pues primero que nada les me presento, ¿no? Soy Marcela Chao, soy psicóloga, estudié después una maestría en museología y me he dedicado a la cultura pues durante casi toda mi vida laboral. Y en algún momento, ¿verdad? No sé si podemos poner la presentación. En algún momento de esta vida laboral decidí empezar a armar un archivo que compilaba toda esta información en torno al planeta Marte. ¿Ya se puede ver en pantalla la presentación? Creo que falta que la autoricen. Estoy compartiendo. Bueno, mientras les cuento cómo estuvo el nacimiento de esa idea, fue coincidentemente el mismo año en el que Elon Musk vino a México, a Guadalajara, a armar este, bueno, pues justo a la conferencia de aeronáutica y habló sobre los planes a ir a Marte, ¿no? Y esa conferencia que a muchos nos cambió la visión de qué tan cerca o lejos estaba este sueño de ir a Marte, pues nos hizo un poco generar este archivo que empieza a compilar toda esta información de manera colectiva en una página de Facebook que es el Mars Archive, ¿no? Entonces, en este archivo de Facebook hemos estado a lo largo del tiempo juntando información, pero de todo tipo, ¿no? Yo me di cuenta de que de pronto yo tenía como un sesgo y que solo estaba como fijándome en ciertas cosas, entonces empecé a invitar a más amigos, estos amigos invitaron a más amigos y se hizo una bola de nieve de gente que empezó a colaborar y en esas colaboraciones, pues se generó este grupo que no solamente se quedó en esta cuestión del online, sino que, pues ha empezado a tener colaboraciones en físico, ¿no? Con una idea de socializar este conocimiento, ¿no? Que parecía que estábamos como muy lejos de él, pero de alguna forma el juntarnos y empezamos a hacer unas cosas que llamamos meetups, que era juntarnos y ponernos a platicar en torno a Marte desde distintos ángulos, nos permitió como generar toda una serie de nuevos proyectos y nuevos planteamientos que iban más allá de la compilación de información que sigue en la página de Facebook, en donde se pueden meter, que es arroba marsarchive.org y empezamos a generar algo como más grande y más raro que, pues, de alguna forma bauticé como plataforma curatorial expandida para darle como un poco de sentido y en ese proceso nos encontramos Juan Claudio Toledo y yo y empezamos a colaborar, ¿no? Y empezamos a reflexionar en torno a distintas cosas, entre ellas, por ejemplo, el tiempo en Marte. Y en esa cuestión hablábamos de cómo sería pensar el tiempo en un planeta distinto a nuestro planeta, porque al final sí estamos muy relacionados en cuestión de, o sea, los meses, al final nos va a dar un poco el ciclo de la luna, ¿no? Pero ¿cómo sería en Marte que tiene dos lunas que dan, que orbitan de manera muy distinta a nuestra luna? O sea, una es dar la vuelta cada ocho horas y la otra cada treinta, más o menos, Juan Claudio, ¿no me equivoco? Sí, una cuestión de horas. Pues no nos daría como el mes, ¿no? Y tampoco habrían, digamos, al no haber esta vegetación o eso, no tendríamos como estas estaciones tan claras como las tenemos en la Tierra. Por lo tanto, nos pusimos a reflexionar en torno a eso y generamos un proyecto que es el calendario marciano, ¿no? Y el calendario marciano lo pueden encontrar en la página web de Mars Archive, es Creative Commons, que empezó el 23 de marzo y terminará el 7 de febrero del próximo año. Así es que no nos pegó tanto el COVID en nuestro calendario. Sí fue útil durante mucho tiempo, ¿no? Todavía lo será hasta el próximo año. Y en este tipo de cuestiones, pues como también hacemos actividades físicas de manera presencial, aunque ahora pues ya no será el caso por la situación, pues quizás el próximo año podamos festejar este nuevo año marciano, que será el número 36. Y bueno, en torno a esto, digamos, como todo este panorama de eventos y de cuestiones y de proyectos que tiene el Mars Archive, también tenemos esta parte que es, pues empezamos como a tener ciertos diálogos y reflexiones en el Facebook, y entre ellos salió un meme de cómo sería si nos fuéramos en Marte y fundáramos una ciudad allá, ¿no? Y un poco, oh, perfecto, ahí ya podemos ver, este es el grupo de Facebook, en donde nos pueden localizar. ¿Podemos darle a la siguiente? Ahí, esta es la página web en donde pueden ver todas las actividades que hemos realizado. Como pueden ver, ahí está el calendario marciano, los proyectos que tenemos de colaboración con distintos artistas, y también las actividades que hemos hecho en conjunto, por ejemplo, con el Centro de Cultura Digital, que lo hicimos dos años seguidos con ellos, en el marco también del Congreso México hacia Marte, que organizó la Agencia Espacial Mexicana en el 2017. Tenemos unos podcasts que también pueden escuchar, que son muy complejos, hay un poco de todo, ¿no?, de reflexiones en torno a Marte. Y estas son, por ejemplo, una de las actividades, que es la Posada Marciana, que hacemos cada año. Este año la haremos de manera virtual, por obvias razones, en donde hacemos tanto charlas de socialización, de cuestiones de divulgación del conocimiento, y como actividades como, pues ya, de musicales, baile. Hemos hecho un poco de todo, hasta obras de teatro hemos hecho. Y ahí pueden ver el calendario marciano, que era lo que les comentábamos, de cómo situarnos en el tiempo, y cómo el tiempo finalmente también está muy, es una construcción social, ¿no? Digo, obviamente pasa, pero hay una cuestión social que construye nuestra idea del tiempo, y por lo tanto, en esa misma reflexión, si le podemos dar a la siguiente, ahí es cuando sale el meme que les comentaba de la fundación de Marte Norstitlan, que nos llevó a pensar en la compulsión a la repetición, o sea, ¿qué haríamos si nos tocara fundar una ciudad en otro planeta? ¿Escogeríamos el lugar que se inunda, el lugar donde tiembla, o pensaríamos las cosas de una manera distinta? Y fue a partir de esto que nos acercamos con Arte, Ciencia y Tecnología, para plantearles una serie de talleres que reflexionaran en torno a esta cuestión fundacional, y no solamente desde el planteamiento de crear esta ciudad, sino desde cómo, a través de esta proyección de deseos, estaríamos de alguna u otra forma dándonos cuenta de cómo estamos nosotros situándonos, ¿no? Entonces, un poco para ya darle la palabra a Juan Claudio, la idea era formular tres talleres, ¿no? Este es el primero que estamos presentando, que es el del mito fundacional, y habría un segundo sobre urbanismo, como ya pensar la ciudad en sí, y un tercero de contratos sociales desde un lugar agarrando las cuestiones de ciencia ficción y mucho de lo que plantea Elon Musk, que parecería ser el entusiasta número uno de Marte, que es esta cuestión del Neuralink, ¿no? De poderse descargar casi en una USB. Entonces, ¿cómo podríamos hacer contratos sociales sin una corporalidad? Sin una corporabilidad que nos defina, ¿no? Eso sería el planteamiento general, digamos, de Marte Nostitlan como taller, con ciertos objetivos muy claros, que uno era el trabajo colectivo, ¿no? Y la creación compartida. Por otro lado, era la multidisciplina, ¿no? Generar una horizontalidad en la cuestión de que no hay un conocimiento que sea jerárquico sobre otros, sino que las disciplinas pueden colaborar entre ellas. Y por tercera parte, propiciar la ciencia ficción y también la imaginación, lo cual, con una idea de invitar a la gente a que se haga partícipe de este futuro y que el futuro es de ellos siempre y cuando lo puedan escribir. Pues, muchas gracias. Les cedo la palabra a Juan Claudio Toledo. Gracias, Marcela. Soy Juan Claudio Toledo. Soy un astrónomo e investigador de la UNAM. Y como Marcela les comentaba ya, tengo ya un par de años colaborando con Mars Archive para tratar de abordar el problema de Marte desde perspectivas diferentes, desde la perspectiva colaborativa. Y voy a hablarles un poco de cómo fue el desarrollo del taller de Marte de Noche. También es el primer taller que hemos organizado en torno a esta idea. Entonces, el taller empezó, bueno, siendo planeado desde hace ya varios meses, pero se lanzó la convocatoria en octubre, una convocatoria abierta que distribuimos por redes sociales, que nuestros amigos de ACT también distribuyeron a través de sus redes sociales. Y con esto la idea era que cualquier persona interesada en la idea, ahí estaba un poco como el flyer que se compartió. También hubo un texto algo breve sobre la idea general de Marte de Noche Títlan, pero que no fuera algo demasiado específico, ¿no? Se dejó un poco de ambigüedad ahí en la convocatoria para que gente de muchos diferentes ámbitos, de muchos diferentes intereses, se interesaran por esto y entraran. Entonces, la gente que entraba a la convocatoria tenía que responder a un cuestionario que estaba en línea. Entonces, les preguntaban varias cosas, ¿no? Queríamos saber los perfiles, qué estudiaban o qué habían estudiado, dónde vivían, cuál era su profesión, por qué les interesaba un taller como esto, qué les había llamado la atención de la idea de Marte de Noche Títlan, y cuál era un poco su background en términos de ciencia ficción y de literatura. A ver qué tipo de cosas habían leído, qué tipo de cosas conocían, para poder así juzgar. Y la idea fue tratar de escoger un conjunto muy multidisciplinario de personas. Recibimos como 61 participantes que querían entrar al taller y tuvimos que escoger nada más 20 de los 68. Entonces, fue una tarea bastante difícil hacer la selección de quién iban a ser los 20 participantes del taller. Y como les decía, intentamos que fuera muy multidisciplinario, ¿no? Que hubiera gente de diferentes ámbitos. Recibimos gente que era, mucha gente de literatura, de letras hispánicas, gente de historia, gente que estudiaba artes visuales y diseño. Entonces, tratamos de hacer una selección que balanceara todas estas diferentes habilidades. También gente de física, de biología, desde el lado de la ciencia. Entonces, después de la convocatoria, el taller se dio en cuatro sesiones que dimos a lo largo de finales del mes de octubre y el mes de noviembre. En cuatro sesiones los lunes. Durante estas sesiones dejamos algunas tareas, al menos en las primeras sesiones. Algunas de ellas fueron lecturas que fuimos dejando a los participantes para que fueran leyendo extractos de algunas obras de literatura que tienen que ver con Marta o que tienen que ver con la idea de ciudades y de mitos. Entonces, dejamos lecturas sobre mitos y códices mesoamericanos. También algunos clásicos de ciencia ficción. Por ejemplo, un cuento de Crónicas Marcianas de Reed Bradbury, un extracto de Keith Stanley Robinson y también de Ítalo Calvino sobre ciudades, sobre la construcción de las ciudades en el imaginario humano. Después, las cuatro sesiones nos fueron dándose de forma un poco temática. La primera sesión, que denominamos El mito y el águila, fue una sesión en donde Amadís Ross, que vamos a hablar un poco más adelante, explicó todo el trasfondo cultural, histórico, literario, imaginativo, ficticio de los mitos, y en particular de los mitos fundacionales, y en particular de los mitos fundacionales mesoamericanos. Entonces, cómo funciona esta creación de una cosmogonía, de una mitología, para amarrar el lugar donde vivimos, el lugar donde estamos, el lugar donde vamos a ir, con nuestra cultura, nuestra identidad. Entonces, en esta primera sesión, Amadís Ross habló de todos estos temas, de algunos ejemplos específicos de mitos fundacionales de ciudades, para empezar a meter a los participantes en tema, de cómo vamos a hacer este mito transportado a un lugar muy distinto a los que estamos acostumbrados. En la segunda sesión, esa sesión es de dos horas, por cierto, hasta el momento, en la segunda sesión de dos horas, hablamos ahora sobre la parte científica de Marte, es decir, tratamos de que los participantes entendieran bien el ambiente de Marte, hablamos de muchas cosas técnicas y científicas, la temperatura que hay en el planeta, que es muy baja, como sabrán muchos de ustedes, está más helado que la Antártida, la mayor parte del tiempo del planeta. Entonces, todos estos aspectos quedan muy importantes para pensar en la idea de construir o de hacer una ciudad ahí, ¿no? Si vamos a vivir en Marte, ¿qué necesitamos saber sobre el ambiente físico de este lugar? Y no tanto como un ejercicio de ciencia ficción, sino más bien como un ejercicio de mitología, porque todos los elementos que hacen difícil la vida en Marte, como la falta de aire, la falta de agua, el frío, sin duda son elementos que van a estar de una manera muy íntimamente incrustados en cualquier mito, porque son elementos que van a darle las dificultades a los humanos para vivir ahí. Entonces, tenemos que revisar todo esto. Y terminamos viendo un poco un repaso o una exposición de cuáles son los lugares que hay en Marte, donde uno podría pensar en vivir, porque la tarea de esta segunda sesión fue que cada participante pensara por sí mismo en dónde sería un buen lugar para poner una ciudad en Marte, para poner Marte en Ochtitlan, con base en todo lo que vimos científico antes, ¿no? Entonces, se les pidió a cada participante escoger un sitio y también crear un muy, muy breve mito o al menos historia de por qué ahí se fundería la ciudad. Entonces, tuvimos un montón de respuestas bien interesantes. Acá pongo algunos ejemplos muy rápidamente. Gente que incluso hizo dibujos, ¿no?, para ilustrar cómo imaginaban ellos la ciudad en el lugar que eligieron y la parte mitológica, entonces, la historia que empezaban a crear cada uno de los participantes sobre por qué la ciudad está ahí, cuál es el trasfondo histórico y mitológico de la creación de la ciudad en ese lugar. Y con esto llegamos a la tercera sesión del taller, que fue una sesión un poco más extendida de tres horas, en donde expusieron cada uno sus ideas de dónde fundar la ciudad, cuál es el mito que le asociaron a la fundación en ese lugar. Y con esto empezamos a crear la narrativa, a crear la historia. Entonces, separamos a los participantes en tres grupos, cada uno coordinado por uno de nosotros tres. Y la idea es que cada grupo se encargara de como uno de los actos de esta historia que estábamos creando de forma colaborativa. Entonces, el primer acto es la llegada, cómo es que los humanos, por qué los humanos partieron, en primer lugar, por qué se fueron de la Tierra y por qué llegaron a Marte y cómo fue esta llegada al planeta rojo, en todo este contexto mitológico, evidentemente. Recuerden que esto, el punto no era ser una historia de ficción tal cual, sino más bien un mito. Entonces, había siempre este tiempo mítico, esta idea de estamos pensando como desde el futuro hacia este pasado muy lejano y creando esa historia mítica de cómo fue que llegamos al lugar donde estamos ahora. El acto 2 era la peregrinación, la idea de, ya que están en Marte, por razones que era parte de la narrativa, tenían que moverse a otro lugar. Entonces, todo este acto es esta peregrinación a través de Marte. Y finalmente, el acto 3 ya es finalmente pues el encontrar la señal, digamos, adecuada para fundar Marte en Oztitlan y la fundación en sí. Entonces, cada equipo de participantes se encargó de crear uno de estos tres actos. Y lo que hicimos nosotros como coordinadores fue simplemente poner algunas pautas lo más pequeñas posibles de cómo debía empezar y terminar cada acto para que la historia pudiera ser una sola historia desde el principio hasta el final. Pero la idea es que dejamos esta libertad creativa lo más completa posible de que en cada acto los participantes discutieran entre sí, platicaran, compartieran sus ideas y fueran armando poco a poco de manera colaborativa la narrativa. Y al final de la sesión 3, entonces, se crearon tres textos. Cada equipo creó su propio texto en una plataforma online explicando toda la historia de su acto. Y ya para finalmente en la cuarta y última sesión hablar con el futuro fue donde esta historia que fue creada pues de entrada fue digamos se pegaron las tres partes de la historia y se hizo lo importante que era el objetivo final del taller que es crear el códice. Entonces, el códice es la versión y si quieren iconográfica la versión gráfica de esta historia es distribuimos les pasamos a los participantes una colección de glifos sacados de códices mesoamericanos que Fernando nos ayudó a digamos digitalizar y uniformizar en estilo y la idea es que en esta última sesión del taller pues ahora cada equipo tomara después de haber expuesto las tres partes a todo el mundo para que todo el mundo conocía la historia de principio a fin entonces ahora cada equipo tenía que tomar estos glifos y representar gráficamente la historia como se hace en un códice mesoamericano hay una historia puede ser mitológica puede ser mítica que está contada a través nada más de glifos a través de imágenes entonces tomaron estas imágenes que repartimos y también pudieron haber incluido otras y Marisa hablará más en detalle de esto entonces cada equipo traspasó su narrativa a una versión gráfica para armar este códice y ese fue el resultado final del taller entonces ahora le voy a pasar la palabra a Maris Ross para que les platique ahora sí de lo que salió del taller del resultado gracias Claudio buenas tardes yo soy Maris Ross soy escritor soy investigador de el CENIDIAP en el INBA que es un centro de investigación de artes plásticas y también soy coordinador de un seminario de estéticas de ciencia ficción en el mismo INBA que a la cual pertenece Marcela por cierto entonces solo quisiera como repetir un poco o más bien un poco lo que comentaban mis compañeros en cuanto a la importancia que le dimos en este taller al poder de la imaginación a través de la ciencia ficción y del conocimiento tanto de los mitos como de los aspectos físicos del planeta era muy importante para nosotros que los participantes echaran mano de este conocimiento para poder plantearse la posibilidad si no entre comillas real si con todo el poder que puede tener un mito y eso venía sobre todo porque nos interesa mucho el futuro de construir el futuro estamos convencidos de que para poder tener un futuro que no tenemos que construir entonces creo que no se escucha bien corréjanme si se están escuchando bien un poquito cortado pero si te escuchas ok este bueno el asunto es de que también quiero enfatizar en lo del trabajo colectivo un trabajo horizontal que fue algo bastante interesante porque pues de alguna manera no estamos tan acostumbrados a este tipo de trabajos horizontales y el tiempo que teníamos en el taller en las cuatro sesiones era muy reducido y fue muy interesante como los participantes de muy buen ánimo pues trabajaron en este tiempo reducido de manera colaborativa de hecho fue bastante sorprendente fue de las cosas más increíbles del taller no sé si pasamos al siguiente Claudia entonces aquí estamos en sesión y pues bueno el punto es que yo voy a relatarles cuál fue el mito que este que se que se hizo con detalles y este y luego voy a mostrarles el códice que trabajó el equipo este como dijo Claudio deberíamos en tres en tres equipos que nos encargó de por qué saldríamos de más y aquí quisiera tomar un poco el asunto de la importancia durante la primera sesión que tomamos este tema estudiamos un poco sobre por qué es que existen los mitos y cuál es su importancia dentro del imaginario humano y entre otras conclusiones llegamos a que los mitos son necesarios para nuestra relación con el mundo los mitos no son exactamente ficciones son construcciones colectivas que 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 acordamos de alguna manera entre todos o entre un pueblo o entre una cultura para ponerlo entre nosotros y lo que llamamos la realidad y de esa manera poder relacionarnos con ella y además los mitos no son cosas inamovibles se van transformando con el tiempo se van transformando conforme las las personas este van cambiando su mentalidad también esta esta característica plástica de los mitos hace que este que precisamente tengan esta fuerza porque tenemos algunas personas tenemos la idea de que los mitos ya no existen es una etapa superada de la humanidad sin embargo eso eso es completamente falso nuestros mitos actuales que ya llevan consigo ciencia por ejemplo tecnología o creencias que tenemos en la actualidad siguen siguen estando ahí y para no ir muy lejos pues este es el mito del dinero el dinero en sí como todos lo sabemos no vale más que un poco es papel son metales son números en una computadora sin embargo todos creemos en ese mito de manera colectiva y por lo cual tiene la fuerza que tiene pero bueno entonces conscientes de eso el equipo uno se abocó en preguntarse por qué saldríamos de la tierra y no solo sino que de manera totalmente casual sin que se pusieran de acuerdo los participantes del taller los tres equipos llegaron a la misma conclusión que era que la humanidad de cierta manera está un poco enferma y el hecho de ir a otro planeta a vivir en él no es el hecho de colonizar no es el hecho de llegar y llevarnos con nosotros o que se lleven los peregrinos por llamarlo así las cosas que aquí nos han salido bastante mal sino buscar una manera de vivir con un pacto distinto un pacto mucho más pacífico y sobre todo sin esta idea que es muy occidental de colonizar de llegar y tomar posesión de algo eso se discutió en el taller sin embargo no se llegó a un acuerdo colectivo que sin embargo se manifestó en el mito entonces no voy a contarles exactamente todavía lo que dicen estas tres partes porque lo vamos a ver en el cóndice solo quiero decir que el tipo 1 que se encargó de pensar cómo y por qué saldríamos de la Tierra y llegaríamos a Marte hizo un trabajo bastante pues brillante en el sentido de que tomó elementos de las cosmogonías mesoamericanas y las transformó con un aspecto futurista de ciencia ficción y lo calzó también que pues Diego ya lo van a ver en el códice es una maravilla porque es un equilibrio muy elegante entre mitología que incluye fuerzas sobrenaturales y ciencia y preocupaciones actuales ese fue el trabajo del primer equipo que es cómo salimos de la Tierra cómo amartizamos aquí había una cosa que pusimos los coordinadores que es que ellos los peregrinos tenían seguro que donde iban a llegar iban a encontrar agua en el subsuelo sin embargo una vez que llegan descubren que fue una falsa medición y no hay agua entonces aquí llegamos a la segunda parte que es la peregrinación este equipo le tocó resolver el gran problema de que ya estamos todos aquí con todos nuestros nuestras máquinas etcétera nuestros trajes y descubrimos que no hay agua que aquí no se puede fundar la ciudad por otro lado estas personas aún vienen con el pensamiento digamos de la Tierra aún vienen viciados con esta con esta visión pues un tanto descompuesta que tenemos nosotros y el punto es que deciden ir hacia el norte donde al parecer si hay agua y comienza una peregrinación esta peregrinación es este similar a la que realizaron los aztecas que luego se hicieron chicas en la famosa tira de la peregrinación la que estamos viendo ahorita un fragmento o también se puede comparar con la que tuvieron los que salieron de Egipto y llegaron a la Tierra Prometida y podemos encontrar este este tema mítico en muchísimas culturas la peregrinación es un acto fundacional en sí mismo porque al momento en que van avanzando están forjando su manera de pensar y además en este caso en particular también en algunos mitos pero este en particular de Marte se están purificando están comprendiendo lo que es estar en Marte están comprendiendo lo que significa estar en un lugar tan hostil que como decía Claudio es un lugar helado y bueno me imagino que la mayoría de ustedes saben que es un lugar realmente inhóspito en el sentido del polvo es muy fino se mete a todos lados no hay los rayos solares y cósmicos la gravedad es mucho menor y eso aunque facilita algunas cosas otras las complica entonces los peregrinos van avanzando con una gran cantidad de peripecias y de problemas y tardan muchos años esto es muy importante tardan muchos años al punto al punto de que los originales que llegaron a Marte van muriendo pero van naciendo nuevas personas que ya son con todo el derecho marciano o como se llamará más adelante Marte y bueno y finalmente después de penurias increíbles y de comprender cuál es su papel en este planeta que no es insisto como dije de colonizadores sino es aprender a vivir con finalmente las fuerzas que los están guiando de alguna manera que los humanos se ponen nombres de dioses les indican el lugar donde pueden fundar su ciudad y además el nombre que va debe tener así es como se convierte en Martenoshkas y funden Martenoshkitlan eso es a grandes rasgos y antes de pasar al códice solo quisiera decir que bueno ustedes van a poder encontrar una versión descargada para que lo puedan leer con calma en las páginas de Noche de las Estrellas de Act y de Mass Archive pero bueno solo quise decir que este trabajo en sí fue realmente increíble se dio una colaboración horizontal realmente pues como yo pocas veces he visto y por sí ya es maravilloso pero todavía los pusimos a transportar esto a imágenes lo cual es un reto de un calado distinto uno puede tener una mente muy narrativa pero no a fuerzas una mente visual o una mente gráfica y este reto pues estábamos muy Marcela y yo muy a la expectativa de cómo iba a funcionar y contamos con la enorme ayuda como mencionaban de Fernando que él tomó varios de los grifos que seleccionamos de códices y los transformó a este digamos los limpió y los puso disponibles para poder moverlos desde una plataforma en línea y pues de alguna forma pues los equipos comenzaron con sus mitos recién creados una semana antes y bueno ilústrenlos el estudio de los códices mesoamericanos lleva lleva muchísimos años todavía no acabamos de comprender exactamente sus lógicas y porque además son de pueblos distintos y tenían ciertas variantes no es como se lee en un cómic por ejemplo y tiene además simbolismo sobre simbolismo que de alguna forma ignoramos sin embargo para Tenochtitlan lo que fue que acordamos lo que se tocaba cada grifo y impuestos en el espíritu del creativo del mito pues los equipos trabajaron entonces pues ahora vamos a ver el códice y voy a narrar en un resumen bastante breve como cuál es el mito este yo los invito que descarguen la versión este para que lo puedan leer con todo detalle porque es algo bastante rico y además les va a sorprender que eso haya salido de tantas cabezas en tan poco tiempo pero bueno aquí tenemos a lo que se denomina la vieja isla o la tierra pero dentro del mito se llama la vieja isla y la vieja isla está pues tiene problemas de alguna manera la humanidad ha perdido lo que nuestros este talleristas bautizaron déjenme ver el nombre para no equivocarme el guayotl que significa alma los seres humanos habían perdido su alma y entonces los que denominaron dioses en este caso el dios del vacío el dios del viento que es Ejecatl y la diosa del polvo que es una diosa marciana que se llama Tehuyotika Shali les dan un mensaje a los humanos para que busquen un nuevo lugar donde puedan ir a purificarse y aprender sobre lo que han estado haciendo aquí en la segunda parte del código podemos ver a los dioses dando su revelación hacia las personas y les están indicando tienen que ir hacia lo que nosotros conocemos como Marte pero que realmente dentro del mito se les llama la isla roja a la isla roja tienen que cruzar los ríos de obsidiano es el espacio hacia la isla roja de manera que los grandes señores de la vieja de la vieja isla de la isla vieja que es la tierra construyen una nave que se llama Gran Quetzalcóatl es lo que vamos a ver aquí más adelante en la siguiente sección del códice es una enorme serpiente con plumaje metálico y dorado que está enormita de manera que está constantemente yendo y viniendo entre tierra y mar cuatro años si no me equivoco es verdad ¿no Claudio? ¿cuatro años? ya de nuevo la tierra cada dos años y cacho por ejemplo no Claudio por favor cada dos años y cacho bueno digamos dos años entonces en esta en este Gran Quetzalcóatl embarcan robots vehículos provisiones y los envían a Marte estos vehículos buscan donde hay agua y les dicen aquí en el cráter en el Gran Cráter de Elas que es aparte más baja de Marte por mucho aquí encontramos agua y entonces en el siguiente ciclo cuatrocientos muy valientes viajeros se suben a esta nave y van hacia Marte suspendidos en suspensión geogénica y son bautizados como los Enzonti porque son cuatrocientos son veinte veces veinte estos Enzonti finalmente llegan a Marte y descienden en el cáter de Elas vemos un poco más adelante el Códice descubren ahí pueden ver un poco más hacia abajo Claudio por favor y descubren que hay en el cáter de las las mediciones están equivocadas aquí vemos el lander posado y descubren que no no hay agua no hay agua y eso significa que no pueden fundar la ciudad ahí y entonces el líder de la expedición decide enviar robots y vehículos automatizados en cuatro direcciones para encontrar el sitio más cercano con agua de estas tres de cuatro misiones van hacia el este oeste y sur desaparecen entre las tormentas de polvo no se vuelve a saber de ellas pero la que va al norte les dice que en el norte hay agua de manera que deciden emprender su larga caminata ellos no saben que será la caminata pero bueno deciden comenzar a ir hacia el norte que es lo que estamos viendo en esta parte del Códice y así y así es como termina la parte de que hizo el equipo uno pasamos a la parte que hizo el equipo dos que es la peregrinación que es el digamos el el trayecto y la parte más árdua de todas ponen en marcha sus sus máquinas debido a la alta radiación que tiene Marte la mayoría de los de los 400 en son avanza avanza bajo tierra con enormes máquinas que hacen túneles y otros que son elegidos entre los más valientes van en la parte de arriba y van avanzando poco a poco para esto debo decir que los sensontli vamos a llamarlos así no humanos los sensontli aquí en adelante van vestidos con unos trajes presurizados que están hechos con base en fibra de nopal esto permite que sean flexibles son muy resistentes y son fácilmente reparables entonces eso es importante porque más adelante se van a encontrar con algo que va a ser juego con sus el punto es de que siguen avanzando y para poder guiarlos las mediciones están haciendo una especie de comunicadores que son como mochilas que van siendo transportados por personas a pie que les llaman los tambien estas mochilas que les van hablando a los sobre que van a encontrar que más adelante el clima que viene se ve una tormenta de polvo etcétera se comete de alguna forma en los en los voceos incluso en voces el punto es de que vamos a encontrar que más adelante perdón que te interrumpa nada más falta hablar de una invasión una invasión importante sí justamente eso es lo que iba en cierta parte del subsuelo se encuentran con vida vida marciana en forma de bacterias y estas bacterias al descubrir a estos humanos y sus trajes de nopal infectan infectan los trajes de nopal de manera que muchos humanos en esta digo como porque no se sabe de mi edad es una especie de simbiosis pero en el proceso de simbiosis muchos humanos mueren y hay una gran mortandad de pobreza en sonrisa pero la ventaja es de que los que sobreviven esta simbiosis tendrán ventajas más adelante que los veremos el 50% de las personas caen aquí la mitad de la expedición 200 más o menos y además para esto el polvo de Marte acaba descomponiendo a los comunicadores de manera que quedan incomunicados con la tierra y el punto es de que llegan a un sitio al llamado Carter de Gale donde anteriormente esta empresa llamada Space X fundó una ciudad que se llama Space X City por supuesto en inglés y ahí se topó con que todos los habitantes que estaban ahí murieron están como resecos así los calabres y se encuentran ahí y es el rifo más grande que tiene como es que es un robot que tiene un hijo de voz que está hablando se encuentran con un se me se me fue la palabra exactamente es un ¿se acuerdan ustedes? ¿El Ansible? Ansible bueno exactamente es un Ansible y cuando así le pueden comunicarse con la tierra y la tierra les dice que les va a enviar provisiones que ya casi no tienen y los van a dejar en la titanicia de Tarsis que es donde se encuentra el monte Olimpo y otros tres volcanes esa zona más alta de marx de manera que este que tiene que irse ya y algunos deciden quedarse en esa ciudad que los que los que los que los y que entonces ya pasaron disculpen nos había olvidado ya pasaron casi 50 años de manera que ya hay muchísimos de segunda generación incluso algunos de tercera generación 25 años que se rebautizan como como cierto 25 como como Curiosity 25 25 exactamente y este algunos se quedan y no se vuelven a saber de ellos los demás siguen avanzando este y ahí les toca les toma otros 25 años y llegan desde el cartel de Gale hasta las faldas de Tarsis porque si si ven su mapa está bastante lejos todo eso es en la norte ya del planeta el punto es de que cuando están ya en los países de Tarsis es una titanicia muy muy alta es más alta que la titanicia es más alta que el Everest y aparte están los volcanes encima este antes de su vida decide hacer un rito de purificación y una fiesta y este debo decir que además durante este trayecto les está ayudando las indioses con los trajes que están contaminados por las bacterias ellos reciben una especie como de de maná que los va alimentando y cuando llegan al día de Tarsis aquí vemos el monte Olimpo los trajes con las bacterias se agregan una especie de pulque que los emborrata y están en una fiesta y aquí vemos el pulque y vemos la fiesta y en esta fiesta comienzan a tener como una especie de alucinaciones de visiones y deciden quemar los vehículos de la ansible de manera que puedan ascender totalmente purificados hacia Tarsis donde los encuentran donde los esperan las provisiones y ahí tal vez ya puedan fundar su ciudad finalmente después de 50 duros años y penurias interminables y bueno llegamos a Tarsis y en Tarsis descubren que no hay ninguna provisión no hay nada y de manera que están pues se rinden se rinden por completo dicen esto ya es el final sacrificamos nuestras máquinas todo quedó atrás estábamos seguros que ya habíamos por fin cumplido con lo que nos estaban pidiendo y pues no cuál se rinden y se quedan dormidos y en sueños los dioses la diosa de hecho la diosa del polvo Teyotikashal les manda una visión y en esa visión ven la entrada a una cueva y les dice si entran a esa cueva ahí van a encontrar la respuesta que están buscando de manera que despiertan y guiados por los más jóvenes que son los que tienen más esperanzas en el futuro y no se han rendido encuentran la entrada a esta cueva y descienden descienden a la cueva y descubren que adentro de una joven enorme enorme pero realmente enorme monumental en la que hay una antiquísima ciudad marciana antiquísima de proporciones descomunales es una ciudad en la oscuridad absoluta y en la oscuridad además los marcianos muertos hace miles y miles de años comienzan a sus de manera que son una experiencia muy poco agradable pero están buscando alguna solución a su problema de estar perdidos así que se dividen en el equipo uno de los equipos encuentra un templo que pueden ver aquí abajo a la izquierda y activan un mecanismo que hace que el templo resuelve y eso despierta algunas cosas en esa ciudad cosas que tal vez ellos no deben haber descartado para esto tenemos la ciudad de lo que están viendo y arriba son cuevas dentro de la ciudad vemos la ciudad vemos el templo y si vemos arriba a la derecha vemos un camino hacia lo que conocemos como la piedra del sol aún estamos en la ciudad subterránea una de las más jóvenes de este grupo encuentra esta como piedra del sol como piedra del sol porque en realidad es un decodificador de tecnología marciana antigua y la niña por decirlo así este entiende susurros de los marcianos muertos y descubre cómo poder leer esta piedra esta tecnología y es y es un decodificador que a su vez también indica el camino que deben de seguir entonces aquí vemos junto a la piedra del sol vemos a la niña que es un grifo de dios más bien divino porque esta de alguna forma puede elegir y es nombrada la profeta y aquí les está explicando al resto de las personas qué es lo que deben hacer seguir las indicaciones de esta piedra que encontró las personas primero no le creen pero finalmente le acaban creyendo y aquí vemos el camino que sigue que los saca de la caverna y llegan a un sitio que se llama el laberinto se me acuerda el nombre de nuevo disculpen de Noctis el laberinto de Noctis vemos aquí y ahí en Noctis arriba vemos unos grifos marcianos que esta niña puede leer en el laberinto de Noctis ella la niña recibe una comunicación de la diosa del polo que le dice ya van a encontrar el lugar que he elegido para que ustedes funden su ciudad que se llamará Marta Noctitla y les indica el camino a seguir para salir del laberinto y la niña les transmite este mensaje diciéndoles que aquí vemos digamos la diosa del polvo también el planeta les dice ustedes ya aprendieron lo que tenían que aprender ya se purificaron por completo ya comprendieron que solamente viviendo con el planeta en armonía se les puede revelar el sitio donde pueden fundarse a descansar y crecer antes de eso no se podía habrá una señal increíble que ustedes se identificarán para fundar ahí su ciudad y esta señal es un tornado es un remolino de polvo y como en ese momento las dos lunas de Marte están en el cielo con la luz de las lunas el polvo brilla entornazolado y esa es la señal de que ahí deben de fundar Marta Noctitla estamos en el Valle Marineris y como pueden ver en el glifo aquí está el remolino de polvo y luego dice que ahí es el sitio y si bajan más esta es la imagen vemos el símbolo de la fundación que en este caso es el águila de Napal sobre Marte y a los humanos que ahora ya no son ni sensontes ni humanos ahora ya son marcianos Marta Noctitla y están celebrando que fundaron su ciudad Marta Noctitla y este es el códice de la primera fundación que también pueden descargar por cierto y este a continuación bueno aquí vemos un sketch de cómo iba a ser el Jacketzalcóatl a continuación veremos unos videos de en un video de algunos de los bueno lo que les explicaba sobre el tratamiento de los glifos los glifos nuevos que se hicieron que obviamente no existían de los mesoamericanos como Robot y Nave pero hubo otros que hizo Fernando y este y ahora vamos a ver el video donde escucharemos algunos de los participantes de ayer muchas gracias y bueno en lo que está el video pues hay algunas este preguntas del taller de Marta Noctitla me llevo me llevo un mundo donde caben muchos mundos porque cada uno de los coordinadores y todos los compañeros se enriquecieron muchísimo cada uno con sus con sus ideas con sus propuestas con su creatividad y sus ganas fue algo muy padre hola soy Muriel y el taller de Imaginando Marta Noctitlán estuvo increíble es una propuesta súper original y pocas veces encuentro cosas así y pues me llevo muy buenos recuerdos del viaje y de todos mis compañeros me llevo de una experiencia muy divertida muy grata y enriquecedora muchas preguntas y deseos de seguir conociendo de seguir investigando y sobre todo de seguir imaginando otros mundos posibles para mí no solamente fue la posibilidad de acercarme a los mitos fundacionales del México antiguo también fue la oportunidad de crear unos nuevos mitos con un conjunto de personas extraordinarias lo que más me dejó este curso y lo que más me gustó es que creo que como cualquier viaje espacial con una tripulación siempre va a haber dificultades pero el trabajo en equipo logra sacar todo adelante imaginando Marta Nostitlan fue una experiencia genial pocas veces se encuentra uno con gente tan creativa e inteligente especialmente para este tipo de iniciativas no puedo esperar por la siguiente estuvo excelente gracias me llevo de este taller la maravillosa experiencia de haber sido parte de un ejercicio de imaginación compartido con personas muy talentosas de distintas áreas que dio como resultado un mito fundacional sumamente creativo y un códice maravilloso mi experiencia en Marta Nostitlan pues fue alucinante no bueno es que me gusta que por un lado tanto Marcela Juan Claudio y Amaris le den forma y vida a ese proyecto loco que estemos gente de distintas disciplinas pues también más enriquecedor de ciencia literatura tecnología la verdad es que parecería algo tan inocente como decir vamos a hacer un mito fundacional pero la neta es que cuando fuimos ya abordando nos dimos cuenta de un chingo de cosas quedo sobre todo con el ejercicio de imaginación del trabajo en equipo de ponernos de acuerdo de resolver problemas así fuera en en pixeles y no en la vida real pero para poder ir a Marte primero necesitamos imaginarla y son ustedes ustedes Marta Noche son el tesoro del taller conocer a gente capaz imaginativa valiosa increíble con ganas de hacer cosas hacer cosas eso es lo que más me gustó me siento en manada podemos estar viendo los despegos los lanzamientos de las misiones espaciales seguirle paso a este grandísimo momento en nuestra raza jamás antes visto canto escucharles me encantaron sus clases muchas gracias a CT Marcela Juan Amadís increíbles qué ganas de hacer cosas en serio un fuerte abrazo y hay muchas cosas que hacer allá afuera como pueden ver está brutal ahorita las cosas les mando un abrazo a todos un abrazo marciano pues bueno han habido muchas preguntas del público sobre todo como preguntas de de qué tanto es posible lo que estamos planteando en el Códice que bueno creo que que hay pues son cosas como muy puntuales como de gravedad de si es posible lo del traje de nopal todas estas cuestiones que quizás podríamos como ir contestando ya en el chat ¿no? y hubo una pregunta en torno a cómo se nos ocurrió esta idea y creo que bueno un poco como explicaba al inicio todo surgió como justo de la misma dinámica del archivo marciano que es establecer este diálogo en torno a Marte y una vez planteada esa esa cuestión de fundar Marte en Ostitlan como bien lo dijo Amadís trabajamos en el seminario de estéticas de la ciencia ficción del CENIBIAP y pues nos nos acercamos a él ¿no? Claudio y Amadís ya se conocen desde hace tiempo y aprovechamos toda esta relación que tenemos entre los tres para generar y planear un taller que justamente usara todos estos componentes tanto de la mitología como de la ciencia como de la ficción sobre todo para incentivar la imaginación y permitirle a la gente que entrara en el taller sentirse parte de esta creación de un futuro aunque sea ficticio ¿no? Creo que es muy importante Sí yo quisiera responder brevemente la pregunta de David Ta llegaron a imaginar cómo sería el gobierno de Marthenos Pitlán se habló un poco al respecto sin embargo eso sería precisamente el papel del tercer taller que se quiere hacer más adelante sobre cuál sería el contrato social y eso incluye precisamente cuál sería el tipo del gobierno obviamente eso abre enormes posibilidades y quien quiera tener algún como vistazo a eso en el libro de Marta Azul de Kim Stanley Robinson el tercero de la teología sobre Marte hay una larga discusión al respecto que podrían ustedes leer si les interesa es una de tantas posibilidades también hay muchas preguntas sobre la posibilidad de vivir los seres humanos en Marte gente pregunta que si es 100% saludable vivir allá que si las condiciones de Marte son viables para la vida humana y la respuesta sencilla es que no Marte es un lugar muy muy inhóspito para los seres humanos no hay aire en Marte prácticamente no hay aire hay un poco de aire pero no suficiente para respirar digamos y aunque hubiera suficiente aire el aire ni siquiera es respirable no hay suficiente oxígeno en la atmósfera de Marte y hay mucho dióxido de carbono está casi compuesta de dióxido de carbono en su completa en su competencia entonces es venenosa la atmósfera de Marte entonces no hay aire el poco que hay es venenoso hace muchísimo frío las temperaturas pueden llegar a menos de menos 100 grados Celsius en las noches en muchas partes de Marte y es muy raro que lleguen a 0 grados digamos el día así más caluroso del año en el lugar más ecuatorial tal vez llega a 0 grados o un poco arriba de 0 la temperatura pero el resto del tiempo está muy por debajo de 0 entonces quiere decir que tampoco hay agua líquida es imposible que haya agua líquida por un lado porque la presión atmosférica es muy baja y por otro lado porque hace demasiado frío entonces se congela y también la radiación que llega del espacio debido a rayos cósmicos y a la radiación del Sol y a las partículas cargadas que vienen del Sol llegan a la superficie de Marte sin mucha protección aquí en la Tierra tenemos la atmósfera y tenemos una capa de ozono para bloquear los rayos ultravioletas del Sol en Marte no hay eso entonces la superficie también es un lugar muy peligroso para los seres humanos entonces cuando vayamos a los seres humanos a Marte vamos a tener que ir bien protegidos con tragas espaciales para poder respirar o adentro de hábitats presurizados con protección de la radiación de alguna manera y pues llevaron también comida y suministros desde la Tierra porque tampoco es muy fácil obtener los alimentos de allá el agua tal vez se puede obtener de Marte pero va a ser difícil hacerlo y la comida pues sin duda habrá que tratar de hacer agricultura como hidropónica o algo por el estilo allá pero tendrá que ser mucho también dependiente de la Tierra cuando vivamos allá entonces va a ser muy difícil esa es la respuesta peor que la Antártida peor que la cima del Everest aquí en la Tierra también preguntan sobre dónde están disponibles los materiales en la página de marsarchive.org y también en la página de ACT que es artesisaytecnologías tecnologías .mx diagonal mantenerstitlan si no me equivoco no sé si en otros sitios están disponibles pero al menos ahí en esos lugares están y Mars Archive es literalmente marsarchive.org así le ponen su navegador y entran a la página de Mars Archive y ahí está arriba en el menú la liga Martenochtitlan Bueno y se nos acaba el tiempo muchísimas gracias a los que nos están viendo y escuchando muchas gracias a Noche de las Estrellas a ACT y sobre todo a los participantes y a los participantes estuvo padrísimo y sobre todo a los participantes cuando ustedes descargan el código se verán los nombres de todos ya los dijimos pero para que vean y si nos están viendo participantes del taller en serio muchísimas gracias fue una una vivencia increíble Muchas gracias Pues muchas gracias Marcela Madis Juan Claudio por haber reunido el pasado y el futuro en un solo proyecto algo que es muy difícil ¿no? la mitología y la ciencia ficción creo que fue un proyecto muy muy interesante y muy productivo pues bueno gracias gracias a la noche a las estrellas y sigan toda la programación gracias gracias gracias